En el año 1924 nace a la vida en Matanzas Cuba un conjunto que haría historia Se llamaba Sonora Matancera Agarre su pareja, el que no traiga pareja, que agarre parejo, lo que caiga esa noche En el año 1924 nace a la vida en Matanzas Cuba un conjunto que haría historia Se llamaba Sonora Matancera Vamos a darle sabroso señores y dice Gracias 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 Para la banda de las bodegas, del Rosario, Cite, Chaca, Ivón, Ese Tabito, El Comegrinos y la pequeñísima Laura Estamos iniciando con sabores de noche Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sabrosos Desde la Candelaria Ticomán Hasta Martín Carrera Te venimos a apoyar Ese pichón, el canito y el guayabas Y su esposa Alexandra Ya se va Un clásico del señor Daniel Santos hoy Se llama Mírala, mírala Una guarachita Al ritmo y al compás de los hermanos Ríos hoy Se llama Mírala, mírala Estamos iniciando con todo el sabor de los hermanos Ríos hoy Mírala, mírala Ritmo de Guaracha Ritmo de Guaracha Llegó la bandota a los terrícolas de San Juadico Ella es, sí señor Y toda la edad Ese diablo Siempre terremoto y nada más Dije colombiana El famosísimo Voces Ese Chalío y el Pitis En sombras Esos malhechos de Ticomán Siempre con sonido Mírala, mírala Ese Gabriel Pura campestre a Aragón Puro terremoto Ella es, ella es Sí señor Cuando yo la vi bailar Dije colombiana Para Osvaldo y Miguel Ese flaco Ese Memelas y el Yair Organización Pachis hoy Mírala como es Me gusta el merecume Pero mírala como es Llegó toda la bandilla Llegó toda la bandota de la cuchilla del tesoro Ese Donas Pero mírala como es Me gusta el merecume Pero mírala como es Me gusta el merecume Ese Donas y el Oaxaco Ande con sabor y dice Mírala, mírala Pero mírala como es Me gusta el merecume Pero mírala como es Sabrosos Ritmo de Guaracha Daniel Santos hoy Terremoto Ese Peter Ese Donas El Malco El Mafián Ese Guaja Cuchilla del tesoro Entonces para qué mandas el celular Si ya lo mandaste Pero mírala como es Llegó toda la bandilla Se llama Mírala como es Se llama Mírala, mírala Daniel Santos hoy Terremoto Páborzote no me reciba celulares Déjeme sacar todo lo que hay aquí Mírala, mírala Vaya de esa cháfara Para el Acapulco Me gusta a Guaracha Y su costeño Ese Tisco Ella es Ella es Para el Oso Ibere Cuando yo la vi Ese Guajas Puro Ticomán Esa noche Sabrosos DJ Pequeña DJ Pequeña El Bellaco Isaías Y Mari Progreso Nacional Mírala Siempre Terremoto Y Discos Bengui Terremoto El Kitab El Pocoyo Y La Liz Hasta Sonora PFP Siempre Terremoto 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 Sabrosos Para la Progreso Nacional Ese Juan Carlayana Terremotoso Mírala Terremoto 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 Pero Mírala Como Entre cables y bocinas Terremoto El chingón De las cabinas Yo le encontré Rumbiando Ese Títer y Edgar Ese Títer y Edgar Terremoto Terremoto Pero Mírala Sabrosos Sabrosos Ahí va Echando al tapo Era un viejo en casa Porque acabamos de llegar Nuestro terremotoso Queremos escuchar Ale El Guayabo Y El Pichón Ese Canito Y Susana Terremoto Alex Chucho Cabubis Ese yo con la banda cabrona Desde La Coyota Escapotzalto Terremoto Para Tony Estrejita y Pamela Ese Taz Sabaleta y Estela Club Juventud de Barrio Colonia Ramos Villano Pero Mírala Pero Mírala Como es Que vota el Menecumbe Pero Mírala Como es Que vota el Menecumbe Echando al tapo Era un viejo en casa De la Coyota Este es el señor Este es el señor Daniel Santos Hoy señores Para todos los ojos rojos Desde el cuadro San Miguel Amantla Allá no es Capotzalto Ese pelón del chuchich Ese chicharras Ese chicharras Ese chicharras Me gusta el Menecumbe Terremoto Ella es Sí señor Cuando yo la vi bailar Es Daniel Santos Hoy Buenas noches Martín Carrera Estamos iniciando con sabor esa noche ¡Salud! Lluvia de terremotosas para Valle Quique Amor terremotero Hasta Tecama Siempre con el número uno de Valle de Charco Terremoto Para la guapísima Irma Por siempre y para siempre con sonido Terremoto Ándele pues Irma Pero mírala como es Llegó mi carnalito el canso Organización fármacos 12 Te gusta el Menecumbe Terremoto Yo le encontré rumbeando fue que el ayer Pero mírala como es Pero mírala como es Te gusta el Menecumbe Pero mírala como es Se llama Te gusta el Menecumbe Mírala, mírala Terremoto Terremoto Pero mírala como es Te gusta el Menecumbe Sí señor Pero mírala como es Tres temas más Y viene la banda en vivo en el escenario Terremoto Para Edwin Edwin Dávila Alias el Dime Ojito Soy Terremoto Oye pero que sabores Oye pero que sabores Para Chucho Pero mírala como es El de los discos de la presa Él es terremotero de Coroza Ese Cholo Ese Cholo Ese Cholo y el Brandon Ese Chico Malo Ese Quique Desde el barrio Santa Julia Pero mírala como es Te gusta el Menecumbe Pero mírala como es ¡Qué bonitas luces! ¡Qué bonitas luces! ¡Adiós! Terremoto Charanjeando y Yemayá 2015 ¡Adiós! Terremoto Este tema para la Fernanda Y los emperadores de la rumba Desde Valle de Chalco ¡Adiós! 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 El famosísimo Mimelas Oswaldo y el Cagado Ese Miguel Organización Pachis de Coroza ¡Adiós! 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 ¡A mi gente detenido! ¡A mi gente detenido! ¡Adiós! Gracias. 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 ¿Qué te parece si nos vamos ahora para que usted baile, goce y disfrute la música de Cuba? ¡De Cuba para México llegan para usted esta noche, nada más y nada menos! En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. ¡Sí, señor! Vamos a abrir la rueda, vamos a bailar a todo vapor esta noche. ¡Llega la música de Cuba para usted! En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. ¡Dale, dale, dale! ¡Y dices! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Dices! Para Martín y Miriam de los Chales ¡Ahí va! Terremoto ¡Sabroso! ¡Dice! A correr Se formó la bronca A correr Se formó la bronca ¡Sabroso! Tiro botellazo, bofeta Tiro botellazo Para toda la familia Vite Departan del baile ¡Ahí va! Que la jara viene detrás Que la jara viene detrás Llegó la banda de Santa Polonia Ese chiquis Ese pelón de alciste Para Ivo En Chaca del Rosario ¡Puros capos alto! A correr Se formó la bronca A correr Se formó la bronca Para Tere La niña de los ojos bonitos hoy Que la jara viene detrás Que la jara viene detrás La sonora matancera La sonora matancera A correr La doce de la noche Para Miguel El Cipi Organización García Terremoto de corazón Progreso Nacional Calle 9 Tiro botellazo Tiro botellazo Pianito sabroso Para el biker Y el caico Hasta Zandasi Pizayuca Hidalgo Piano, piano, piano como los italianos Piano, piano como los italianos Lino Frías en el piano, señores Sabroso Piano, piano, piano como los italianos Para la puerta roja Del barrio Pañal Hoy, mañana y siempre Terremoto ¡Aira! ¡Aira! Ese bosco Ese sumus Desde la Candelaria Ticomando Terremoto Para mi jefecita Cristina De parte de su hijo el Choncho Ella es terremotera Colonia la presa Terremoto Sonido Marilano Y toda la banda de Ticomando Ese bosco es hija miel Ese calambre son Terremoto Trompeta, trompeta La sonora matancera ¡Ey, ey! Terremoto A correr Es a Fernanda y los emperadores de la rumba A correr Si no estamos en baño Te vas con los huevos Te vas a derribar Tiro botellas Ahí están mis carnales Diego, Cori, Mariana Ese yaqui de parte de su carnal Ese choncho Organización Morenos Colonia la presa Terremoto Sabrosos Para el Voces El Sombras Esos malhechos de Ticomar Hoy, Mañana y Siempre Terremoto Para mi carnalito Juan Y el tema bailando te conocí Siempre terremoto Terremoto Ese coreano de Santa Julia Y su novia Ojitos bonitos Y el comandante Gaby Tiro botellas O bufeta Te metas con los huevos Te van a desbaratar Ya llegó el gallo Y su muñequita de pastel Así como en sabadaso Ya se va Terremoto 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 Es terremoto para ti esta noche Iniciamos Vámonos Venga, venga con sabor y dice Vamos a comenzar a bailar esta noche Ahí va Ahí va Terremoto Vaya necesidad para Martín Saldívaro Que se abra la rueda Que se baile a todo vapor con el gigante Ahí va Ahí va Venga, venga con sabor terremotero Y dice Terremoto Y dice Vaya Pancho Ándele con sabor esta noche Para tu verde, verde Así comienza el sabor esta noche Dice Ahí va Terremoto Venga, venga dice Estamos comenzando con el sabor El gigante de la zona oriente Y dice Para el tremendo Dilan Ese chino y el cercho Y la linda Daniela Con Lodi a la presa Terremoteros de corazón Terremoto Vaya Pancho Venga dice Para tu verde, verde Descargando con el gigante Toda la gente de la CP Ese cholo Quique Y el chico malo Ese brandon hoy Terremoto Rompelo Sabroso Eso es Marcín Carrera Señores Dice Baila Ese te jode el huilo de los chales Reclusorio Norte Baila Ese chino y el choncho Ese machín Organización Moreno Soy Baila 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 Siempre apoyándote en la racona Sí señor Siempre apoyándote en la racona Baila 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 Colonia La Presa Goza Goza mi salsa Goza mi salsa Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Ahora soy Llegó Y Y Y Los hermanos Castillo Sí señor Para los hermanos Castillo Allá ¿Y quién más? Baila Vega sabroso Baila Baila Mi ritmo Goza 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 Mi salsa Venga sabroso Y dice Ahora la descarga Ahora la descarga Para sonido antillano Y toda su familia Esa noche Organización Los Chales Venga Venga dice Sabroso Súbele Ahí va Ahora 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 Ahí va Descargando con el gigante El gigante de la zona oriente Baila 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 Mi ritmo Goza 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 Se llama Goza Mi ritmo Salsa Descarga Con el gigante Salsa Baila Para sonido Baila Fuego maravilloso Esa noche Baila Baila Ese frijol Baila De parte del coyol Baila Baila Sonorámico de corazón Esa noche El gigante de la zona oriente Baila 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 Goza 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 mi salsa Goza mi salsa Pega el piado Pega el piado 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 como los italianos y dices Terremoto Lama sin carreras estremece Siente la visita del gigante El gigante de la zona oriente El gigante de la zona oriente Vaya para mi carnalito Ennery Y su papá Y toda su familia Dinastía Saldina Pega el piado Mi salsa Venga venga dice Otra vez el piado Otra vez el piado Otra vez el piado Ahora Ahí va Ahí va Para Don Julio Si señor Para Don Julio Y su distinguida esposa Ahí va Descargando con el gigante Esa noche El gigante de la zona oriente Para Arturo Pacheco Desde la San Felipe de Jesús Hoy Para mi ingeniero de iluminación Échale Échale Ahora Échale Oscar Échale Oscar Allá Allá Ahora Llegó mi compadre Sonido Mocambo esta noche El gigante de la zona oriente Terremoto Ahí está mi carnalito Vicente Nava Desde Valle de Chalco Hoy Baila mi ritmo Baila, baila mi ritmo Goza Goza mi ritmo Goza mi ritmo Goza mi salsa Oye Gerardo un saludo chingón para Baila mi ritmo Saludos chingones de especial esta noche Ahí está para El Fercho y el Chino Y el tremendo Dilan Colonia La Presa Goza mi ritmo Derremoto Goza Goza Llegó toda la banda borracha Hugo Tamia El Barril El Barril Linda y Tavo Desde la Martín Carrera Goza Goza mi salsa Baila Baila mi ritmo Goza Goza mi salsa Baila, baila mi ritmo Échale sabroso, échale sabroso De bonitas ruedas, de bonitos club de baile esa noche ¡Alla! Terremoto Oye Gerordito, llegó la banda de Campestre Aragón esa noche Ese Gabriel Terechina, la de los ojos bonitos hoy Terremoto Baila, baila para toda la gente de los Reyes La Paz hoy Allá en la Avenida del Trabajo, goza, goza mi salsa Esas cuñis, cuñis, sabroso Terremoto Para Emery y Don Julio Organización Los Chales, Martín Carrera ¡Alla! ¡Dale que se acaba! ¡Dale que se acaba! Buenos días Aldíbar ¡Dale que se acaba! Llegado el momento de presentarle Una cumbia Al estilo Terremoto Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona ¡Sí señor! Ha llegado el momento de bailar una cumbia al estilo Terremoto Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona ¡Vamos a bailar esta noche al ritmo de la cumbia en México y dice! ¡Buenos mujeres! ¡Vamos a bailar en cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga, dice! ¡Venga, venga, dice! ¡Venga, venga, dice! ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! ¡La cumbia de los vuelos! ¡Ándale Oscar Márquez! ¡Échale una recorridita a toda! ¡A toda la esplanada que se vea! ¡Como se baila en la Martín Carrera! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí! Ese es Frankie y el abuelo Ese es Botoke Sivo, pancheros y terremoteros de Coraza Toda la ruta uno Terremoto Venga, venga, dice Venga, venga, dice Ahí va Venga ese sabor terremotero Ahí va Terremoto Con tu ritmo y tu sabor Mándamelo con procesador Para Gabriel La niña de los ojos bonitos Siempre con terremoto Terremoto Y con la vela prendía Y así empezaban las cosas Échale con sabor y dice Ese es Botanacía Con una tremenda Échale con la vela prendía Venga, vaya para el fercho Y el tremendísimo Dilan Ese chino Y la linda Daniela Con novia la presa Se llama Colombia, 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 Colombia Y vuelve Pedro Lalla Y vuelve Pedro Lalla El enado de la tumbadora Venga los timbales Venga la tumbadora Vuelve Pedro Lalla El enado de la tumbadora El enado de la tumbadora Y dice Terremoto Terremoto Sabroso 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 Venga con sabor Venga con sabor y dice Que bonita rueda sea Mira como baila la Martín Carrera Esa noche La Martín Carrera se estremece El gigante de la zona oriente Llévalo Llévalo Sabroso Así como yo Y si no pruébame Y eso que no viene en chor Sabroso Esta noche Organización Los Chales Martín Carrera Sabroso Venga los chales Venga los tambores Venga los tambores Y ahora la cordillón Gracias a las autoridades Que nos han hecho el favor De pagar las lámparas Gracias Se va También bailaba la cumbia pandango Ahí está para mi carnalito Emery Y toda su apreciable familia Organización Los Chales También bailaban la ruta Dinastía Saltíbar Sabroso En esta noche oscura También bailaban merengue Sabroso En esta noche oscura También bailaban merengue La rueda La rueda pide otro cachito ¿Quieres otro cachito Fernanda? Ven por él Ahí va El último cachito Esta noche Para ensayos Para ensayos Levy y el toro Ese barucho y el bolillo Ese Benjas Y todos los papadrotes El gigante de la zona oriente Terremoto A costumbre de los Ese sallo El cordón El Benjas El brocha Y tocha la banda Esa noche Ese bolillo Patrotes terremoteros A costumbre de los Pueblo Que ya se siguen perdiendo Toda la familia Pérez Toda la familia Jiménez Santoyo Recuerdo de los abuelos Los que siguen existiendo Para la familia Pérez Jiménez Santo Domingo Coyoacán De su noche Terremoto Vuelve Pedro Laya El enano de la tumbadora Y dice Oye Gerardito Toda tu gente de la colonia La presa El tremendo Dylan Y la linda Daniela Ese perro Y el chido Terremoto Venga, venga Con sabor Y dice Ahí va Ahí va Ahí va Sí señor Este video que se va Hasta los reyes La paz Para toda la pandilla Terremotera Allá en la avenida Del trabajo Ahí están mis cuñis Cuñis Y el giur Los que venden las tanguitas Y toda la banda Toda la banda de tianguistas Avenida Avenida del trabajo Los reyes y la paz Es el lobo que ya está presente Esta es la presencia Los hermanos ríos hoy Sabroso Sabroso El henado de la tumbadora El henado de la tumbadora El henado de la tumbadora Primo Ríos Primo Ríos Valle de Choco Oriente 37 Para Martita Ríos Y sus cuatro amores Ilse Abril Víctor Víctor y Martínez de noche De remoto También bailaban la cumbia Pandango Que ruye Ándale Oscar Márquez Video filmaciones MS2OI También bailaban Mi carnalito Juanito Video filmaciones Benji Hasta el barrio de Tepito ¡Ahí va! ¡Dale que se acaba! ¡Dale que se acaba! ¡Ahí va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Terremoto